El programa Conectate y Charlemos surge de un proceso que tenemos con todos los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, específicamente en la Subsecretaría de las Juventudes, donde tenemos un grupo de psicólogos que vienen brindando un acompañamiento psicosocial a todos los jóvenes y sus familias en todos los procesos que tienen de ansiedad, de estrés por este tema de la pandemia o por diferentes situaciones que se presentan, no solamente en su vida particular, sino también en las instituciones educativas que generan unos espacios o unas alternativas de trabajo con ellos y que podemos llegar como Administración Municipal a acompañar a esos ciudadanos y a esos jóvenes que lo necesitan tanto por parte de la Administración. Su Secretaría de la Juventud, buenos días. Muy buenos días, me hablan del programa Conectate y Charlemos. Sí señor, cuénteme qué requiere. Me gustaría saber cómo hago para conseguir las citas porque tengo como un problema con unos hábitos, malos hábitos y problema de consumo de sustancias. Bueno, el programa Conectate y Charlemos inició hace un par de años con otro programa que se llamaba Caiga y Hablemos. Este era un programa que íbamos a las instituciones educativas, las cuales hacíamos unos talleres psicosociales y atendíamos asesorías a los chicos que necesitaban. Hoy en día, por la pandemia, retomamos este programa, pero con el Conectate y Charlemos, que ya es a nivel virtual. Seguimos con las instituciones educativas y también con la población del municipio. Quien lo requiera no tiene que ser vinculado a una institución educativa para poderlos atender. Lo que me llevó a tomar la iniciativa de estar en este proyecto es que está atravesando por muchas cosas en mi vida complejas. Entonces, creo que estar en un proyecto de eso te ayuda a ver la vida desde otras expectativas y a no cerrarte a las oportunidades que te puede traer tener. Ya me gustaría como salir de esto y no tengo como el dinero suficiente para hacerlo de manera privada o hacer como un buen proceso psicológico pues con alguien y me dijeron que en este programa podría encontrar como por donde un acompañamiento. Bueno, don Julián, el problema de las adicciones llevan a una cantidad de situaciones muy complicadas en la vida y te van deteriorando tus relaciones afectivas, sociales, académicas y laborales. Yo esperaba y encontré entendimiento. El hablar con una persona que sabe acerca de esos temas y que es profesional, pues en eso te ayuda a ver las cosas desde otra manera. Esta es otra oportunidad que estamos brindando para que las personas se acerquen a la Subsecretaría de la Juventud. Este es un programa que nos va a ayudar en nuestra salud mental. Hay un mito que es solamente el que está loco donde el psicólogo. No, no es cierto. Todos necesitamos con quien conversar, con quien hablar, a quien contar nuestros problemas y nosotros con la experiencia que tenemos podemos dar una asesoría y un direccionamiento.